Hola chicos, bienvenidos de vuelta a World of Avice TV, donde tu tiempo se invierte y no se pierde. Hoy me levanté y noté que la casa está un poco más fría que de costumbre, y cuando revisé el termostato me di cuenta que estaba en 73 y está bajando a 70. Lleva prendida un par de horas. Y pareciera estar trabajando, pero no sube de 70, aun cuando está puesto en 73. Así que trabaja, 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 pero 70 es lo más que da. Así que decidí hacer este vídeo súper rápido para mostrarles cuál es el problema en mi caso. Estamos en el sótano y me aterra mostrarles el problema más común por el cual el termostato no alcanza la temperatura deseada. Estoy seguro de que no pueden oírlo en cámara, pero el ventilador hace más ruido del usual. Si miran el filtro aquí, si tratan de sacarlo, primero está realmente metido ahí. Y es difícil sacarlo de un tirón. Si trato de sacarlo, me cuesta mucho. No sé si escucharon eso, pero cuando saqué ese filtro se pudo escuchar al ventilador aplacarse un poco. Esto estaba restringiendo el flujo de aire. Pueden ver cómo está chupando hacia un lado. Eso estaba causando que la calefacción se recalentara. Así que voy a meter un filtro nuevo rápidamente. Ahí está. Y solo para que entiendan mejor por qué eso pasa. La calefacción tiene un switch de alta temperatura dentro, de límite alto. Si la calefacción se calienta demasiado ahí dentro, lo que pasa usualmente cuando no hay un buen flujo de aire. Si se calienta mucho, lo que pasa es que los quemadores se apagan y el ventilador se mantiene funcionando. Después de que se enfría en un par de minutos, los quemadores se encienden de nuevo y repiten el ciclo una, otra y otra vez. Pero algunas calefacciones tienen una función de bloqueo, donde si en un ciclo de calentamiento se recalenta tres veces seguidas, se bloquea. Así que durante tres horas no hará nada. O tal vez el ventilador se mantenga encendido por tres horas, pero sin los quemadores. Si está bloqueado, ni siquiera tienen que revisar si lo está o no. Una forma sencilla de solventarlo es, lo apagan, esperan un poco, lo prenden de nuevo, y eso automáticamente reinicia el bloqueo y comienza de nuevo con los intentos. Así que vamos a apagarlo. Y por cierto, esto pasa más comúnmente en días fríos. Cuando no hace frío afuera, es probable que incluso si está recalentado ni se den cuenta. Pero si está frío afuera y la temperatura de la casa baja rápidamente, seguro lo van a notar. También, si bajan acá y el ventilador no está funcionando, el ventilador soplador, especialmente si hay un olor como de cable quemado, eso es fatal. Normalmente quiere decir que el motor del ventilador se quemó. Una forma sencilla de verificarlo es, casi todo el tiempo lo van a poder ver de esta forma, es metiendo la mano aquí abajo, después de quitar las puertas, claro, y asegurarse de que no hay corriente. Mete la mano en el fondo y encuentran una rueda de ventilador. Traten de moverla. Si esa rueda no se mueve y cuando intentan moverla ven que está muy dura o no se mueve en absoluto, entonces el motor se quemó y van a necesitar uno nuevo. Bueno, ahí tienen chicos. Arreglo un montón de calefacciones para vivir y esta es una de las cosas más comunes que veo. El filtro súper sucio. Y por cierto, a veces el filtro se ve bastante limpio. En ese caso lo que pueden hacer si creen que no es el filtro es simplemente sacarlo y ven cómo se comporta la calefacción sin el filtro por un rato. Si el problema se resuelve, entonces ya saben que era el filtro lo que lo causaba. Porque yo que sé, a veces los filtros premium son costosos pero son mucho más restrictivos. Claro, filtran mucho más, pero al mismo tiempo restringen el flujo de aire y eso causa el problema. Ok, y eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Espero que esto les ayude y si tienen alguna historia de cómo esto les ayudó, por favor compártanla con nosotros abajo en los comentarios. O si tienen otros problemas, también me encantaría saber qué les pasó en los comentarios de abajo.